WhatsApp se adaptará a las leyes europeas y eso dejará fuera a los niños del servicio. Por si no lo sabes, actualmente para usar WhatsApp debes tener 13 años de edad. Eso está escrito en las condiciones de uso del servicio, pero va a cambiar. A partir del 25 de mayo en la Unión Europea, comienza a operar el Reglamento General de Protección de Datos. Este es un nuevo ordenamiento que protege los datos personales y confidenciales de los ciudadanos. Por lo mismo, WhatsApp pasará de exigir 13 años como el mínimo de edad a 16 años. Es decir, debería ser un adolescente para ocupar la aplicación móvil. El problema es que cualquiera puede mentir sobre cuántos años tiene y usar el servicio, pero convengamos que esto es también una invitación a los padres para que se compenetren más con sus hijos en relación al uso de las plataformas sociales o mensajería instantánea, donde por algo la edad mínima está fijada para que un adolescente use el servicio y un niño no. Mira este y todos los capítulos de Aliexpress en omagic.net. Nos vemos. ¡Gracias!